Que salga de tu casa justo cuando estoy saliendo de la mía, me ¿Y qué otra cosa puede ser? Me estás espiando, no disimules mamita que no te queda bien, ¿ah? Oye, le estoy buscando trabajo, no tengo tiempo para espiarte Ayer llegó el Cristo, papá, el hermano de la Leticia ¿Tú has trabajado? Ah, bueno, ha llegado, parece que podría alborotar Pero viste cómo lo escondían Claro, es que papá, hoy día vamos a ver justo ahí cómo le van a... Porque no puede encontrarse con la Yuli, pues Puede haber un problema Tienen miedo ¿Se repite la historia? ¿Se podría repetir la historia? Y no, para volver a repetir, no Mejor vamos a ver, vamos a recuerdo un poquito Las historias y enredos de entre los Montalbán Maldini y los González Están para no perdérselos Charito estaba preocupada porque su sobrina Yuli Empezó a trabajar en casa de los Maldini Empezó a vigilarla a la distancia con unos binoculares Jaimito vio a su madre y no pudo evitar caer en tentación Hizo lo mismo para observar a Alesia Ahí está Mi sobrinita está bien Se le ve tranquila Vieja, ¿qué haces, ah? Que me diga, vieja No, no, Jimmy, eso no está bien Ahí está La que no me importa ni un poquito La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Uy, me vio ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Un ovni! ¡Un ovni! ¡Ahí hay un ovni! ¡Imbécil! Teresita sigue indignada con las madres del colegio de su hijo Richard Wilkinson Jr., pues no la invitan a los cumpleaños de sus niños Mire lo que tengo aquí, por favor, el foco en mí Han invitado a mi Richard Jr. a una fiesta, pero solo lo han invitado con su mascota ¿Cómo? ¿Qué mascota va a llevar? ¿Usted lleva a ti, Pe? Ah, fuera, cabrón Yo tengo un cuicito, se lo puedo prestar No, no, papá, no se trata de eso, se trata de que no me han invitado a mí, a su madre, a la que la tuvo nueve meses en el vientre, a la que la dio a levantar durante tres años La hija de don Gilberto se sintió afectada porque su increíble esperó que sus amigos del colegio lo recojan en la puerta de la casa de los Maldini y no en su casa ¡Qué bueno que alcancé a hacer mi pili! ¿Qué es esta chica aquí? ¿Está buscando al Joel? No, vine a buscar a Charo Teres, ¿tú no estabas con Junior? ¿No vinieron a recogerlo? No, 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 mi Richard Jr. se quedó un ratito con el Feli ¿Pero qué está haciendo mi hijo al frente? ¿Por qué cruzó? Tal vez porque los autos vienen de ese lado ¡No! ¡Mi hijo quería que lo recogieran de tu casa! No, 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 Teres, cálmate, cálmate Por esta gente, es que mi Richard Jr. se pone de esa manera, quiero que te vayas en este instante, no queremos que estés aquí en la casa ¡Lévate, chichichichu! ¡Vete, vete! Porque por culpa tuya es que voy a perder el amor de mi hijo, ¿escuchaste? ¡Cálmate! Charo, Matita Charo, mi criatura del señor, se avergüenza de nuestra casa No imagines cosas que no son, Charo Crees que somos muy poca cosa para él Joel sigue más alucinado que nunca y aún cree que Macarena lo acosa Hola Hola, 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 ¿cuál hola? ¿Qué? Ahora vas a decir que esta vaina también hay coincidencia ¿Qué cosa? Que salga de tu casa justo cuando estés saliendo de la mija, ¿me? ¿Y qué otra cosa puede ser? Que me estás espiando, no disimules, mamita, que no te queda bien, ¿ah? Joel, estoy buscando trabajo, no tengo tiempo para espiarte Otro perro como ese hueso es, buscando trabajo ¿Tan fácil que pronunciar la S? Ojo, trabaja Este idiota que se ha creído, ¿no? Cristóbal, el hijo preferido de Diego Montalbán llegó a casa Pero no tiene una buena presentación con madre ¡Qué alegría, hijo! ¡Qué alegría! ¡Francesca! Te presento a mi hijo adorado ¡Ay, mucho gusto, Cristóbal! ¿Qué tal, señora? Un gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, papá, cuando me presentas a tu flamante esposa Conociéndote debe ser menor que yo, pillín Francesca es mi nueva esposa ¡Ah! ¡Ah! Es que se le ve tan joven, Francesca, claro, por supuesto ¡Qué abusivo, parro! ¡Vacunas! Ya, ya, tampoco exageres, ¿sí? No te preocupes, a todo el mundo le pasa Pero estamos tan enamorados que nada nos afecta Para otras cosas, si es bien hábil, ¿ah? Te conté que ganó la beca Tragodara de Gastronomía ¿Ah, sí? ¿Dónde estudias? En Andorra, la vieja... ¿No estabas estudiando en Barcelona? Sí, pero estoy terminando unos cursos en la... en esa ciudad Mejor cambiemos de tema Bueno, ¿por qué no lo llevas a dar una vuelta para que conozca la casa? Sí, sí, mejor Peter y Madame quieren evitar como sea que la sobrina de Charito Que labora como la nueva empleada doméstica Se enamore de Cristóbal ¿Me estás diciendo que ese ángel de la limpieza? Ese de Chato de Virtudes es una González Técnicamente no Es Flores, sobrina de Charo ¿Pero por qué la trajiste a mi casa sin mi consentimiento, Peter? El trabajo me abrumaba, ¿no? Pensé bien Y ahora llega ese muchacho guapo y... ¿Tú crees... tú crees que entre el hijo de Diego y... y Juli puede pasar algo? Bueno, ya hemos sido testigos de amores interclases Entonces tiene que irse inmediatamente de esta casa Eso es facto Pero es tan buena en lo que hace Lo sé No quiero perderla, Peter Yo tampoco Además, muy González no se ve Es que está recién llegadita No han tenido tiempo de contaminarla Ay, Peter, es todo, esto es un contubernio Y yo le prometí a Charo que su sobrina no sería amenazada por el amor Bueno, este chico tiene su vida hecha en Europa prácticamente No va a quedarse mucho tiempo aquí Pero el peligro de un enamoramiento sigue latente Entonces, ¿qué hacemos? No sé Peter debe tomar medidas extremas para evitar el encuentro entre Juli y Cristóbal Profesional sobre la cosa Me lo llevo a su cuarto, está con la espalda un poco contracturada Se va a enamorar, se va a enamorar Deténlo, deténlo, Peter, deténlo, deténlo, vamos ¡Eh! Peter, ¿qué haces? No, no ¿Qué, qué, qué pasa? ¡Peter! Yo soy quiropráctico Soy quiropráctico ¿Quiropráctico? ¿Desde cuándo es quiropráctico? No, sí, sí Cristóbal, vamos al jardín, a la piscina, te va a hacer bien, vamos Hijo, ¿estás bien? Por favor, Peter ¿Estás bien, hijo? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a que conozcas la piscina Por favor Deténla, sácala de la casa, vamos, sácala de la casa De nosotros depende que esa historia no se repita ¡Sócalo de la casa! ¡Sócalo de la casa! Tranquila, tranquila Es que claro, la Yuli no puede, puede porque se podría repetir Pero el amor es así, cuando tiene que pasar, pasa, así la gente lo evite Pero tal vez no se llegan a conocer, o sea, por lo que está diciendo Madame y Peter Es lo que todo el mundo está tratando, ¿no? O sea, están tratando de que... Al pobre lo han tirado contra el piso, que la va a mirar Terminó con la nariz